El X-59 se enciende rumbo al despegue. X-Pen y su robot humanoide Iron. Nueva grúa de Baldini Group. Calgorli, nueva era de tierras raras. Récord eléctrico en el mar. La espera casi termina. El avión experimental supersónico X-59 de la NASA ha encendido su motor, iniciando una serie de pruebas para conquistar los cielos. Este innovador avión, diseñado para volar a Mach 1.4 sin producir un fuerte estruendo sónico, se prepara para su primer vuelo en 2025. El motor, con 22.000 libras de empuje, está estratégicamente colocado para minimizar el ruido. Todo se desarrolla en las instalaciones Scamworks de Lockheed Martin, donde cada prueba lleva a la aeronave más cerca de transformar la aviación supersónica. ¿Quién hubiera pensado que la próxima frontera del sonido sería tan silenciosa? La fábrica del futuro está aquí. X-Pen sorprendió a todos con ION, un robot humanoide de 1,72 metros que trabaja codo a codo con humanos en la producción de autos eléctricos. ION tiene 60 articulaciones, 200 grados de libertad y la inteligencia de un vehículo autónomo. Este robot ensambla autos, aprende y se adapta a su entorno gracias a su cerebro, impulsado por el chip-chewing de X-Pen. Y eso no es todo, la compañía ya planea llevarlo a oficinas y hogares en el futuro. Sí, definitivamente, ION es como un colega robótico listo para cambiar nuestra vida cotidiana. ¿Nos preparamos lo suficiente para un mundo lleno de máquinas inteligentes? Las grúas también evolucionan. Baldini Group acaba de sumar una poderosa LTM 1110 5.2 de 110 toneladas, con el innovador Control League con 3. Esta maravilla tecnológica es robusta, versátil y ofrece autonomía total en carretera. Desde montar piezas prefabricadas hasta enfrentar los trabajos más desafiantes, la grúa está lista para cualquier cosa. Con un diseño moderno y funciones como Barrio Base Plus, que mejora el rendimiento y seguridad, Baldini Group se asegura de estar siempre un paso adelante. Porque el futuro de la construcción necesita innovación y el Baldini Group está liderando con fuerza. La construcción del mañana empieza hoy, con cada innovación que impulsa nuestro progreso. Australia pisa fuerte en el mundo de las tierras raras. La instalación de procesamiento de Calgorley, un proyecto ambicioso de 800 millones de dólares, ya está en marcha. Después de dos años y medio de trabajo incesante, Linus Rare Earths logró construir esta instalación, que ahora produce materiales esenciales para la tecnología moderna. Desde teléfonos hasta autos eléctricos, Estas tierras raras son el corazón de la innovación tecnológica global. Calgorley se convierte así en un bastión del crecimiento futuro, con la mirada puesta en la sostenibilidad y la independencia tecnológica. ¿Qué otro cambio traerá este impulso estratégico? ¿Quién dice que la sostenibilidad no puede ser poderosa? El Damen Aast y Ichak 2.503 hectáreas demostrado lo contrario al establecer un récord Kines como el remolcador totalmente eléctrico más potente del mundo, con una tracción fija de 78,2 toneladas. Este buque pionero opera en el puerto de Califa y representa un paso gigante hacia la transición energética en Oriente Medio, siendo el primero de su tipo en la región. Safeen y Damen han demostrado que se pueden lograr operaciones marítimas sin emisiones sin sacrificar el rendimiento. Incluso puede realizar dos remolques con una sola carga y recargarse en solo dos horas. Esta hazaña muestra que el futuro marítimo puede ser sostenible y eficiente.